Presidente, aquí tiene la imagen de Alejandro Fernández que pidió para la campaña. Dios mío, ¿qué le ha pasado? Pobre hombre. No es él de verdad, es un emoji. Usted pidió limpiar la imagen del partido con eso redondo y moderno que usan los jóvenes. Una rumba, estaba pidiendo una rumba. Llama a mi estilista, lo que necesita... Alejandro. Alejandro es un cambio radical. Échale más corrector de ojos, Anastasia. Tiene que parecer más joven. Más delgado. Más pijo. Con más pelo. Con más máster. Más castizo. Eso es. ¡Perfecto! Pero si m'has transformat en tú. ¡Exacto! ¿Quién con mejor imagen que yo? Pero para hacer eso ya podrías haber ido tú mismo a los debates. Oye, pues ahí también tienes razón. ¿Sabes qué? Que ya voy yo. Pablo, no me dejes así. Hola, Anastasia. Mira, te traigo a Jéssica, que tiene las puntas y las encuestas hechas un desastre. A ver si podrías hacerle algo para que parezca más, no sé, como más vicepresidente del gobierno. Con un look de asaltar los cielos. Pero Pablo... Tú siéntate y calla, cariño. No te olvides del moño. No te olvides del moño.